Buen viaje, Manson. Y ojalá no vuelva a verte nunca. Bien, Jane. Todo ha terminado. Esperemos que nadie se haya dado cuenta. Ha pasado usted muy mala noche, ¿verdad? Sí, señor. Y ahora, si me lo permite, volveré a mi habitación. Bien, quédese, Jane, a respirar un poco de aire puro. Esa casa no es más que un calabozo. Siéntese y veremos nacer el día. Además, quiero decirle algo. ¿Quiere una rosa, Jane? Gracias, señor. Imagínese, Jane, que hubiera usted cometido un gravísimo error. No importa de qué clase o por qué motivo. Pero cuyas consecuencias la persiguen a lo largo de su vida y le amargan toda su existencia. No estoy hablando de un crimen, ni de nada que vaya contra la ley. No me refiero simplemente a una equivocación que cualquiera podría tener. ¿Me comprende? Creo que sí, señor. Bien. Imagina que huyendo de ese error se dedica a viajar de un país a otro buscando toda clase de placeres que le ayuden a olvidar y sin detenerse ante ningún obstáculo. Está usted temblando, Jane. ¿Qué le ocurre? Tengo un poco de frío, señor. Tenga. Póngase esto. Gracias, señor. Bien. Imagine ahora que, cansada de esa vida sucia y vagabunda, decide regresar a su casa y allí mismo, en su propio hogar, encuentra a la persona que puede redimirle. Dígame, Jane, para lograr este fin encontraría usted razonable saltar sobre un obstáculo puramente convencional. ¿Sería capaz de enfrentarse a la opinión del mundo y unir su vida a la de esa persona que puede redimirle? Señor, creo que la reforma de un pecador no depende de otro ser humano. Sí, pero hay algo más. Los dioses que imponen un trabajo proporcionan también la herramienta. Y yo, Jane, he encontrado esa herramienta que puede hacerme cambiar. Querida amiga, como usted supone, me refiero a... a Blanca Ingram. Pero, ¿qué le ocurre, Jane? Está usted palidísima. ¿Me perdona por haberle hecho perder la noche? No tiene importancia, señor. Dígame, ¿cuándo volveremos a velar juntos? Cuando pueda serle útil. ¿Tal vez la noche antes de mi boda? Estoy seguro de que esa noche no podré dormir. ¿Me promete sentarse entonces conmigo y hacerme compañía? ¿Puedo ver? No. No. Gracias por ver el video.